Por tu ventana Yo no tengo la culpa, solo traigo disculpa me pone así Ay que me vieron como una, no recuerdo a ninguna pero si es así Yo no tengo la culpa, solo traigo disculpa me pone así Ay que me vieron como una, no recuerdo a ninguna pero si es así Mi amor, perdóname, quizás no fue como te lo dice Y si lo fue, es por error, te lo prometo, no volverá a pasar Te quiero enviar un saludo muy especial, para toda mi gente linda del Ecuador En cada rinconcito del planeta, para que lo disfruten y lo bailen Con cariño Así Ábreme la puerta, no te hagas la necia, no sabes que te amas como yo Dejemos ya la indiferencia, que solo nos queda, vendrame un besito ya mi amor Por tu ventana, ven asómate O si no, si no mañana, aquí mismo estaré Ay yo no tengo la culpa, solo traigo disculpa me pone así Ay que me vieron como una, no recuerdo a ninguna pero si es así Yo no tengo la culpa, solo traigo disculpa me pone así Ay que me vieron como una, no recuerdo a ninguna pero si es así Andaliza Papi no te asustes, estamos trabajando con Dios Pacific Music, Pacific Music Vamos, ven conmigo, vengo más Si me quieres, tú me puedes perdonar Vamos, ven conmigo y lo verás Si me perdonas, contigo me voy a casar Vamos, ven conmigo, vengo más Si me quieres, tú me puedes perdonar Vamos, ven conmigo y lo verás Si me perdonas, contigo me voy a casar